Las personas hoy en día, ellas eligen algo, ellas quieren algo y ellas simplemente visualizan lo que ellas quieren, pero ellas no logran visualizar, ver todo lo que les va a costar, lo que ellas quieren. Un ejemplo, todo lo que queremos, que sea duradero, que sea bueno, lo que queremos para nuestra vida, sea material o no importa lo que sea, todo tiene un costo. Hay un precio que pasa a ser pagado y todo cuesta. Un ejemplo, vamos a platicar aquí casos reales, ¿no? Un ejemplo, uno quiere tener, no sé, una carrera, entonces tiene un costo esa carrera, no solamente lo que se paga materialmente de dinero, el monto económico, sino también el tiempo que se dedica, los estudios y cosas semejantes a estas. Pero las personas no se dan cuenta de eso, no sé si yo voy a lograr transmitir tal y cual, yo lo tengo entendido, pero es así. Uno elige la carrera y solo visualiza la carrera, pero no visualiza que automáticamente, en el momento en que yo elegí esto, yo sin querer, de manera automática, elegí varias otras cosas. Vamos a hablar de personas que quieren perder peso, quieren adelgazar. Entonces uno quiere perder peso, quiere adelgazar, quiere quedar mejor de salud. Y uno solamente visualiza un cuerpo bueno, la panza que se pierde o estar bien de salud. Pero uno no se da cuenta que al elegir perder peso, yo elijo alimentarme bien, dormir mejor y hacer cosas semejantes a estas, hacer ejercicios, despertarme temprano. O sea, son cosas así más o menos de las que hablo. Uno quiere tener un bebé, ay, quiero tener un bebé, pastor, me encantan los bebés y quiero tener yo un bebé. Uno solo visualiza al bebé de, no sé, cero años de edad a los tres años de edad. Solo esta etapa de la vida. Y uno no ve que automáticamente, cuando yo elijo tener un bebé, yo elijo ser responsable de esa persona de por vida, porque existe expareja, pero no existe ex hijo, ¿no? Es cuidarle, darle de comer y cuidar de su educación y varias otras cosas que vienen automáticamente. Y ahí las personas, a todos nos gusta algo gratuito, algo que es sin esfuerzo. Y es aquí donde yo quería entrar en un tema con ustedes, porque Jesús nos platica acerca de dos casas. Una casa que es edificada sobre la roca y la casa que es edificada sobre la arena. Y la gran diferencia entre las dos casas es que una se edifica sin esfuerzo, con menos gastos, con menos esfuerzo y con menos tiempo. Entonces vamos a guardar eso aquí bien, que va a quedar bien fijado en su mente. Menos esfuerzo, menos gasto y menos tiempo. Menos tiempo, menos esfuerzo y menos gasto. Esa es la gran diferencia entre la casa que fue edificada sobre la arena y la casa que fue edificada sobre la roca. Porque la casa que fue edificada sobre la arena es la casa que lleva menos tiempo, menos esfuerzo y menos gastos. Y es lo que las personas quieren, que todo sea con menos esfuerzos o sin esfuerzos, que sea con menos gastos o sin gastos, y que sea con menos tiempo o de preferencia de la noche a la mañana. Pero no es así que Dios trabaja. Dios dice que la casa sobre la roca, ella está bien cimentada y por eso ella, ¿cómo sería la palabra? Ella logra vencer las tempestades, los vientos fuertes. Ella logra mantenerse firme ante cualquier diversidad y circunstancia. Porque por más que para construir la casa sobre la roca lleva más tiempo, se gasta más y tiene más esfuerzo, es algo que dura. Las personas hoy en día no quieren esto, ellas quieren cosas rápidas, quieren todo así de la noche a la mañana. Un ejemplo, una persona que elige tener, casarse, ella quiere casarse, ella elige casarse. Quizás uno solo visualiza la luna de miel, el viaje de la luna de miel, solo visualiza la fiesta de la boda, pero uno no logra visualizar que al momento en que yo elijo casarme, yo elijo ser fiel, ser leal, ser responsable de esa persona, ser hombre, ser proveedor, ser una ayuda idónea. Pero las personas no quieren esto, ellas solo quieren aquello que ellas visualizan. Todo lo que vale la pena tiene un costo, tiene un precio. Y yo tengo que estar dispuesto a pagar el precio que sea necesario. Yo tengo que estar dispuesto a pagar el precio necesario. Por ejemplo, ¿qué es lo que tú quieres? Tú me estás viendo en este momento, ¿qué es lo que quieres? Ah, yo quiero el Espíritu Santo, es que yo quiero mi familia restaurada, es que yo quiero tener dinero y pagar mis deudas, es que yo quiero hacer un viaje, yo quiero hacer una carrera, yo quiero tener amigos, yo quiero tener novio. ¿Qué es lo que quieres? Tú puedes querer lo que quieras, eres libre. La cosa es la siguiente, la pregunta de qué se debe hacer es la siguiente. ¿Tú estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio por lo que dice que quieres? Porque te va a costar. Ah, yo me quiero quedar solo, soltera, soltero, está bien. Hasta la soltería tiene un costo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Porque, por ejemplo, yo quiero encontrar a alguien, entonces encontrar a alguien tiene un precio, yo voy a tener que ir a hablar con una persona, yo voy a tener que ponerme de novio, y no porque estoy de novio tengo que casarme, porque quizás peor que yo no estar de novio con nadie es tener que casarme con una persona equivocada. O sea, yo voy a estar de novio, y si yo vi que no es la persona, bueno, adelante, yo voy a seguir adelante. Yo no voy a estar aquí insistiendo y dando tiempo, y obligando y forzando a que eso funcione. Si Dios ya me mostró que no es para mí, listo, yo me salgo. Porque un noviazgo no significa que yo tengo que casarme con esa persona, sino que nos estamos conociendo, y si no me gustó lo que conocí, yo voy a cortar. O sea, esos son los precios que las personas no quieren pagar. La humillación a vez de tener que hablar con alguien, de vencer la timidez, y de tener que hacer estas cosas. Es el trabajo difícil que nadie quiera hacer, pero que se tiene que hacer, y uno tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Y eso es fe inteligente. ¿Cuál es el precio que no quieres pagar? La mayoría de las cosas que tú no tienes, o que no logras, están en las cosas que tú no estás dispuesto a renunciar o hacer. Las decisiones que no quieres tomar, piénsalo, use la fe inteligente. Te voy a dar un ejemplo aquí. La Biblia dice en 2 Samuel capítulo 3, en el versículo 1, que hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero la casa de David se fortalecía y la casa de Saúl se debilitaba. Primera cosa, hubo una larga guerra. O sea, la guerra es larga. La Biblia dice en Jueces capítulo 3, en el versículo 1 y 2, que Dios no permitió que el pueblo de Israel expulsaran de una sola vez a todo el pueblo de aquella tierra que era la tierra prometida. Dios no permitió. ¿Y por qué Dios no permitió? Porque Dios, está escrito ahí, porque Dios quería que ellos fueran experimentados. Dios quería entrenarlos. Dios quería enseñarlos a cómo pelear, porque ellos no habían peleado nunca. Entonces, ¿cuál es mi mentalidad? Yo tengo un problema. Yo tengo que entender que este problema, Dios lo permite, no para mi mal, no para mi vergüenza, no para mi tristeza, sino para que yo aprenda algo que todavía yo no lo sé. Y mientras yo no lo aprenda, no hay manera de saltarse a esto. Mientras yo no aprenda determinadas cosas, yo voy a vivir en ciclos. Y en círculo. Porque hay cosas que yo tengo que aprender. Y Dios permite, aquellos enemigos que estaban allá en la tierra de Israel, que Dios cuando permitió que ellos entraran, Él dijo, estos, yo no voy a permitir que ellos logren vencer. Porque a través de estos enemigos, yo voy a permitir, o yo voy a enseñarles a ser fuertes. Ustedes ven hasta el día de hoy, Israel es una población, nueve millones de personas, se peleando ahí con un país de ochenta y ocho millones, y o sea, y como grandes, hasta hoy, ellos aprendieron a pelear. Hasta el día de hoy, ellos traen de la Biblia esta cosa. Entonces, tienes que entender que, no es por qué estoy pasando esta situación, sino para qué. ¿Qué me quiere Dios enseñar? ¿Qué yo no estoy viendo? Aquella vieja frase, para ver si Dios no cambia la circunstancia, ¿por qué está usando Dios la circunstancia para cambiarme a mí? Piénsalo. Use una fe inteligente. Tienes que pagar el precio para poder ver lo que todavía no ha visto. Y tienes que entender que hay determinadas cosas que Dios permite que yo pase, que aunque me duelan, aunque sean difíciles, aunque sean desafíos, aunque sean cosas a veces incomprensibles, o locuras, tonterías, ante mis ojos, son necesarias para que yo pueda aprender. Un ejemplo, yo nunca me olvido de esto, de que Dios no permitió que David fuera rey al día siguiente en que él fue ungido. Y aquellos años que se tardaron para que David pudiera ascender al trono de Israel, fue el tiempo en que Dios creó que mataba el Saúl que había en David. Porque todos sabemos que Saúl tenía la apariencia de rey, Dios lo ungió, Dios lo eligió, pero él desobedeció a Dios. Por eso, la casa de Saúl se debilitaba, mientras que la casa de David se fortalecía. O sea, mientras que uno con el paso del tiempo se estaba debilitando, se estaba perdiendo y el otro estaba agrandándose, fortaleciéndose, creciendo. Y eso es lo que yo tengo que entender. Yo estoy soltero, estoy casado, no importa mi situación sentimental en este momento. Yo voy a usar este tiempo para fortalecerme. Yo voy a usar este tiempo para crecer, para madurar. Y este problema que yo todavía llevo años o meses peleando con él es una guerra larga como la casa de Saúl y la casa de David. Esta larga guerra no significa que por ser larga yo estoy perdiendo la batalla. Significa que yo estoy aprendiendo, yo estoy creciendo, yo estoy madurando. Y hoy lo que es mi sofrimiento mañana va a ser un testimonio para ayudar a otras personas. Cosas que no entendemos hoy, futuramente vamos a entender. Si nos permitamos y si permitamos a Dios, por supuesto, que nos enseñe. ¿Qué es lo que Dios te quiere enseñar con todo esto? A ser paciente, a no ser como los demás, a ser amable, a ser de fe. La fe y la perseverancia se aprenden en la guerra, no con teorías, es en la guerra, es en la lucha, es en medio de los problemas, es ahí que se aprende a usar la fe y a tener perseverancia. ¿Qué precio no has pagado? Págalo. Esté dispuesto a pagar lo que sea para que tengas lo que todavía no tienes. También yo quisiera dejar aquí este mensaje y hacerte una gran invitación para que vengas a pelear esta guerra y aprender a usar esta fe y esta perseverancia aquí los jueves conmigo a las 10 de la mañana en Tacubaya de 10 a 11 de la mañana y también a las 7 de la noche. Yo quiero que tú estés aquí conmigo, que traigas la foto de tu familiar y que vengas a aprender y a cambiar a ti para después ver este cambio en tu familia, en tu matrimonio. Si tienes problemas en tu matrimonio, problemas en tu familia, problemas con tus hijos, con tus hermanos, si no han sido buenas tus relaciones ni amistades, vamos a invocar juntos el espíritu del amor de Dios que te sanará, te ayudará, te abrirá los ojos y te instruirá a vencer esta guerra. La casa de David se fortalecía porque David tenía un pacto con Dios y la de Saúl, desobediente, así son los desobedientes, se debilitaban. Entonces, tú vas a venir aquí el jueves, tu familia, tu hogar, tu fe se va a fortalecer y lo que debilita a tu familia, lo que debilita a tu hogar, lo que te ha debilitado en las relaciones que son los vícios, los problemas, los chismes, estas cosas que debilitan una relación, se va a quitar. Está bien, yo te espero aquí el jueves en Revolución 253 aquí en Tacubaya, en la Ciudad de México. Deja aquí tus comentarios acerca de esto, qué es lo que entendiste, tu testimonio, tus palabras, qué es lo que piensas y te espero aquí el jueves. Bendiciones. Bendiciones.